¡Ahhh! ¡¿Le oye el rollo de los ojos se oye?! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡No, yo, 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 yo! ¡Sigue todo el carajo! ¡No! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ajá, ajá! ¡Cuidado, todo el mundo sin avanzar! ¡Cuidado! ¡Un cincha! ¡A usted también lo van a cinchar! ¡No, no, no! ¡Jamán cinchame un saco! ¡Fue! ¡Fue lo mismo! ¡Sigue la parranda! ¡Sigue la fiesta!